A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Ya de vuelta aquí en Casita en este Tu Toque del Mediodía A nosotros nos corresponde un bloque de información Y vamos a empezar con la periodista Sujermi de la Cruz Que tiene una información para cada uno de ustedes Adelante Sujermi Gracias Paola, bueno, ustedes saben que yo siempre soy pro De las buenas informaciones Pro gobierno De gobierno Sí, pero yo creo que ustedes también estarán de acuerdo con esta La C y Máster, por favor Y es que Interior y Policía afianza la rectificación de bomberos Con incremento a 15 mil pesos mensuales de sueldo Antes de que acabemos el sueldo Que sabemos que no es lo que merece Pero en los últimos años ha ido en aumento Aunque tú sabes que van de varias partes Exacto Los bomberos cobran en varias partes Sí, pero escucha bien aquí Y por lo menos ya el sueldo mensual Fijo Aumentó a 15 mil pesos El gobierno mediante el Ministerio de Interior y Policía Eleva 15 mil pesos mensuales la compensación Que reciben los más de 3 mil miembros De los cuerpos de bomberos El inicio de la segunda fase de la afiliación De 1,800 de esos servidores Al seguro de salud máxima Máxima es el Antepenúltimo seguro de cenaza más alto Que tiene Esta adición Además de esto O sea, se suma De que ellos van a obtener Un 10% de descuento En supermercados Y en más de 200 establecimientos del país Perteneciente a la Federación Dominicana de Comerciantes Además También se logró un acuerdo Con la empresa de telecomunicaciones Para atorzar a cada bombero Un descuento de un 10% En planes fijos y móviles En cuanto a la relación del archa salarial El presidente Abinader dispuso De una partida de 200 millones de pesos Para que sea concretada Esto que se prometió hace unos 6 o 7 meses Y que además El jefe de estado Ofreció mejor a las condiciones de vida De esos socorristas Que al inicio de esta gestión Recibían partida de entre 1,000, 2,000 y 3,000 pesos al mes Así que al ofrecer estos detalles El ministro de Interior y Policía Afirmó que existe una deuda histórica Que terminó en el tiempo De que los bomberos no cuenten Con un salario mínimo Que les permita vivir con dignidad Porque en el día de ayer Anunciaron la resolución 023-2024 Del Ministerio de Administración Pública A la nivelación del salario mínimo Aparte de eso Durante este acto Que se celebró ayer Los cuerpos de bomberos Recibieron 300 computadoras Donadas por el Ministerio de Educación Y dotó de 500 celulares Para ser usados En las estaciones De la información completa Porque se ha ido sumando El que es seguro de salud Que es seguro para la familia De los bomberos Como se ha hecho también Con los policías Algunos descuentos En establecimientos comerciales Como supermercados En el área de comunicación Y Paola no me deja mentir Que vi que ella Me asentó con la cabeza Al principio de la gestión Un bombero cobraba Dos, tres y tres Dos mil Mil dos mil y tres mil pesos Yo entiendo El igual que el gobierno Que no es el precio justo Pero vamos bien Porque al igual que la policía Cuando un raso Un cabo cobraba Cinco mil y pico de pesos Y en la actualidad Se le ha aumentado Dos y tres veces Que creo que cobran 23 o 24 mil pesos Tengo que confirmar Vía internet Pues las personas que Dan la cara Por el país Ante una situación La seguridad nacional Tiene que vivir dignamente Y todavía Ese dinero no da para vivir Ahí es que dicen Que yo soy media fuerte Cuando la gente me ve En las calles Porque yo trato De ser justa Con lo que uno Tiene que ser justo La información Está muy bonita Y salutamos Al ministro De interior y policía Que no es de mi Mi preferencia Chubasque Para nadie Es un secreto Si me colocan La foto Que su Yermi Tenía hace unos instantes Tenemos Las dos personas Que están a los dos extremos En una es Kelvin Cruz Quien es el presidente De FEDOMUS La federación de municipios Y del otro extremo Tenemos a Víctor de Aza Quien Pertenece a la liga Todos sabemos Que la liga Es quien Regulariza los fondos Vámonos aquí Regulariza los fondos A los ayuntamientos Ahí es que llegan Y se hace la distribución A los diferentes Ayuntamientos Del país Y Kelvin Cruz Que preside La federación Dominicana De municipios FEDOMUS Está excelente Todos sabemos Que gran parte De los bomberos Dependen de los ayuntamientos Y esta es la razón Que los bomberos No son bien pagados Porque los ayuntamientos Tienen limitaciones Hay que ver Si esos 200 millones De pesos Hay que tener Una buena fiscalización Cuando lleguen a la liga Que se le distribuyan A los ayuntamientos Cuando lleguen A los ayuntamientos Que los administradores Llámese los alcaldes De los diferentes Ayuntamientos Utilicen Esos recursos Para elevarle El sueldo A los bomberos A esa información Su Germen Le vamos a dar Seguimiento De uno Dos o tres meses A ver Si el sueldo Vamos a hacer Contacto con un bombero Se los regularizaron Tú dijiste el número De una resolución De interior y policía No vi que dijiste Cuando entre en vigencia Porque también El gobierno Pudo haber dicho 200 millones En el presupuesto Del 24 Si está incluido O en el presupuesto Del año que viene Si ya este está incluido Porque también Para tú Sacar De un presupuesto 200 millones de pesos Tú tienes que saber De dónde Entonces Qué bueno Que los sueldos De los bomberos Sean elevados Pero no solo Los sueldos Sino Su seguro médico Aquí nosotros Hace un año y tanto Tuvimos Tanto Roberto Que pertenece Al cuerpo de bomberos De San Francisco De Macorís Tuvimos aquí Que los bomberos Nos llamaban Que estaban Sin seguro médico Tenían 6, 7 meses Sin seguro médico Luis Dio una información En una ocasión Que falleció Un joven Un joven falleció Me recuerdo Al inicio De yo este espacio Casi 3 años atrás Que falleció Socorriendo Un incendio Bueno aquí El incendio Que sucedió Aquí mismo En San Francisco En La Rivas Con libertad Y ese joven El jovencito 21, 22 años Incluso Aplaudir Aplaudir Al menos el caso ¿Cómo fue papi Juan? Primo de Bayanlí Daniel creo Que se llamaba Lo que te quiero decir Pusieron una calle Y una calle A nombre de él En esta gestión Creo que fue Antonio Acevedo Que propuso esto De que por lo menos ¿Verdad? Pero Para concluir Mi comentario Que bueno Que se realice Este tipo de actividad Que bueno Que se le eleve El sueldo Que se le eleve Las condiciones de vida De los bomberos Porque estos Son sacrificados Y son Gente Que dan el todo Por el todo Nosotros vamos a pausar Y en breve Retornamos Con más información A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Que si hay diversión Lo siento El toque del Jonas Muy polv Tapi Más El toque del Jonas Quint SM Lino En En Un In Yo